Niña el Conde es una mujer que definitivamente está más que acostumbrada a los escándalos. Ella sabe perfectamente el precio que debe de pagar por la fama que tiene. En ocasiones la también actriz no se queda callada y en esta ocasión respondió sin pelos en la lengua a quienes la han señalado. Se han reído de ella o hasta han inventado cosas sobre ella. Principalmente desde que su actual esposo Larry Ramos ha tratado a toda costa de evitar a la policía. Nuestra querida Bombón aceptó que en ocasiones ella se equivoca, pero según lo que mencionó, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Este viernes la cantante mexicana regresó a los escenarios, esto después de largos meses de ausencia. En medio de la gigantesca tormenta que atraviesa en su vida personal, principalmente desde que se dio a conocer que ella andaba con el supuesto empresario Larry Ramos. A través de su cuenta de Instagram, Niña el Conde publicó un mensaje en el cual reflexionó. El precio que se debe de pagar por la fama. No todo es miel sobre hojuelas. Con sus propias palabras la cantante escribió. Jamás imaginé que este sueño de ser artista se haría realidad tan pronto. Y menos lo que conlleva haber logrado ese sueño. Dejar de tener derecho a mi privacidad. A equivocarme sin ser señalada de una manera dura. Como si equivocarse no fuera condición de todos los seres humanos. La diferencia es que al ser público parece que se tiene el derecho a ser juzgado. Incluso en un grado ofensivo de burla. Y el invento de historias tipo Netflix que quedan tan lejos de la realidad que ningún caso tendría aclarar tanto cuento de vaqueros como dicen en mi tierra. Parece ser que después de tantos años en el mundo de la farándula, Niña el Conde entendió que uno debe de estar y ver por uno mismo. Si tú no lo haces nadie más lo hará. Niña el mencionó que tarde pero siempre ha aprendido y es válido. En estos momentos Niña el Conde a través de redes sociales se ha puesto a reflexionar bastante. De igual manera ella reaccionó a las palabras de Giovanni Medina quien recientemente afirmó que está planeando en quitarle a su hijo Emanuel el apellido de Niña el. Como cereza del pastel a través de la cuenta de Instagram de Elisa Beristain. Se dijo que Niña el Conde hizo unas corporaciones y se hace transferencias de dinero a sí mismas después de que Larry fue agarrado por la policía en los Estados Unidos. A través del Instagram de Elisa podemos ver que Niña el hizo un depósito de $689,000. ¡84.87 dólares! ¡Es una lana! A estas corporaciones Niña el Conde puso como domicilio el departamento en donde estaba viviendo junto con Larry. Vale la pena recordar que hace unos días Niña el y Larry fueron desalojados de este inmueble. Mientras tanto en otra dirección pusieron una casa abandonada en Texas. Esta no fue la única transferencia de dinero que se encontró. Las demás también eran con grandes cantidades de dinero. En la imagen que publicó Elisa aparecen específicamente los nombres de las personas a las que Ninel les ha realizado transferencias. Entre ellos podemos ver el nombre del cantante Lorenzo Méndez. Al momento de que estos nombres salieron a la luz, se puede decir que estas mismas personas pueden ser investigadas por el FBI. Por supuesto que tienen que investigar de dónde Ninel está sacando ese dinero. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.